Se presentan don Antonio Guillermo Frutos y don Andrés Perales Agüera, como ya sabéis todos. Entonces, vamos a pasar a continuación la palabra al primero de los candidatos que ha salido por sorteo, que es don Andrés Perales. Y nada, te cedo la palabra, Andrés. Esto no es una máquina que funciona sola, funciona porque las personas están detrás y si falla alguna de ellas, la máquina falla. En ese sentido, trataré de que el que sienta algún daño, el que sienta que se ha sido injusto con él, trataré de ayudarle porque con eso a quien estoy ayudando realmente es a la universidad. A continuación, toma la palabra el profesor Guillermo para exponer también su candidatura. Cualquier miembro de la comunidad universitaria debe tener en el defensor su aliado, tanto si lo que presenta al defensor le parece una cosa como si le parece otra. Pero lo importante debe ser un mediador. No me cansaré de decirlo, la mejor solución a un problema es el que ambas partes o todas las partes asumen como válido. Decidáis lo que decidáis, seguro que a partir del lunes vamos a tener un buen defensor universitario, tanto si me votáis a mí o como si decidís votar a Antonio.